Ok gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Star Wars de Old Republic. Continuamos con la mercenaria más dura, más mala y más malota del espacio. Estamos aquí con la Suani Malek. Básicamente seguimos cazando a estos grupos de personas. Tenemos que ir a... al enclave mandaloriano. Bien, no está tan lejos. Vamos a ver el taxi aéreo. La verdad... ¡Ah, bien! Ya me han dio la subida de nivel. Va a salir el Old Republic Remake. ¿Todo bien? Un remake... Espera, ¿un remake del Night of the Old Republic clásico? ¿Estás hablando? ¿En serio? Ah, todo tranquilo. Aquí disfrutando de la aventura, yendo a ver qué tal sale. Ok, ya puedo comprar un Speeder. Mirá vos qué rápido. Ok. ¿Quién lo venderá? A ver... Y más bien, ¿en cuánto lo venderán también? No, no he visto el Showcase. Si vi los trailers del God of War nuevo, de lo nuevo de Alan Wake, de... ¿Cómo se llama esto? De lo del juego de Wolverine que van a sacar. Del Spider-Man 2, que va a aparecer Venom también. Más o menos vi algunas cositas. No vi todo el panorama. No me puse a verlo todo. Tendría, tendría que haberlo visto, pero no lo he visto. Dentro de todo, no lo he visto. Bueno, por lo menos tenemos esto del dinero. Medical Droid. Mensajería. Teletransporte. Lo único, me faltaría conseguir el Speeder. Según recuerdo, son 15 episodios. 15 capítulos, una cosa así. Final Fantasy. 15, 16 capítulos son. O sea, para muchos no será muy largo. Pero tienen bastante contenido extra. Uf, qué buen cráneo de... De dragón. O de cosas que tienen acá. Fuera jodas. ¿Qué es esto? Oh, bounty hunter trainer. A ver, ¿tengo alguna habilidad nueva para aprender? No. Acá está Speeder. Eh, ¿cuánto me pide para apagar el coso? Nivel insuficiente. Ah, no me voy a suscribir para el Speeder todavía, carajo. Moby Tupi. Moby Tupi. No discuta. Bien, estoy en la fase de mercenario. A ver qué tal. Es aquí. Bien. Y luego le dije, ¿Verdad que eso es caldo? Deberías ver lo que hice con el Gamorrean. Nunca vi un Rodian correr tan rápido en la noche. Desculpe, sweetie. No lo vi ahí. ¿Qué puedo hacer para ti? Estamos aquí para la gran hunt. Hemos sido esponsorados por Namra the Hutt. Y un equipo de las mujeres hunt. Buena para ti. ¿Cuánto tiempo han sido partners? Parece que Mico siempre ha estado ahí para apoyarme. Fantástico. Es raro ver ese tipo de solidaridad en nuestro negocio. Ok. De acuerdo. Tienen solidaridad alto. Dejen que les cuente. ¿Están seguros de esto? Hay un espacio libre en la gran casa. Por eso es que es tan difícil encontrar cazadores para... y los esponsores. Malo para ellos. Aquí, tranqui, bro. ¿Cómo estás? Estoy jugando un rato a la mercenaria que hice el otro día. Ya estoy nivel 11. Me adelanté un poco en el terreno y fui directo a la... a la zona esta de... del conflicto. Bueno, al menos eso. Dentro de todo. No sé qué tan rápido podré subir de nivel. No estoy muy seguro, pero voy a intentar en lo posible llegar antes. Todavía te diré que me falta un montón. Ahí estaba hablando un poco con Mati en el chat acerca del showcase de PlayStation. ¿Se vienen juegazos? Hola, ladito querido. Cuidado a la atención. Chau a la vez por una vez en tu vida. Ah, no, ¿saya sos vos? Perdón, justo pensé que era la... No, mames. Perdón. ¿Con qué avanzando solito, eh? No, no, tranquilo. No es el trooper gordo. Es la bounty hunter, la cazadora que hice. No te negaré que he tomado algunas decisiones muy turbias, eh. Muy turbias con este personaje. O sea... ¿Cómo va? ¿Nivel 20 ya? No, no, no. Con este apenas voy a nivel 11. De por sí. Ah, iniciaste hace poquito. Claro. Ah, iniciaste hace 8 minutos. O sea, entre todo no está tan, tan OP todavía. El trooper gordo está mucho más OP. Lo único, ya se me habilitó antes en el, en la mercenaria lo del Speeder. Lo único, me faltan creo que dos niveles más para poder, eh, eh, comprarlo. Eh, para poder entrenarme en el uso del Speeder, quiero decir. Ah... Sí, no sé. Creo que las diferencias están en las clases, una cosa así. Creo que también puede ser eso, porque pensé que ellos son mercenarios. Los otros somos más de ataque. Somos más de peso tanque, aunque eso sí, las insultadas, las insultadas con la, con la mercenaria me encantan. Yo me estaba, yo me estaba avanzando un poquito con el personaje, los personajes que dejé. Allí yo diría, no avanzado con el caso de recompensa, pero avanzado con el signo inquisidor. Ah, por cierto, Mati, ya está el video guía nuevo de Bloodborne que hice. Me gustó cómo quedó, se ve divertido. Así que, por lo menos ya está listo. Ya veré cómo arranco ahora con Dark Souls. Ya voy a ver, creo que haré tres guías por video y iré rotando de juegos, entre todo. Ustedes tres fuera, adiós. Nunca. No, no, no pensé que estuviera una loja para acá en el juego. Tengo un turco al lado mío. No, no, un turco, un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un Mojavit? ¿Dónde? ¿Te veo como un cero a ti? Tú ves como un cero con el fuego en sus ojos. Es un tipo de... Es un tipo de... ¿Qué pasó? O vos estás con otro personaje, vos en el... ¡Eso es increíble para ti, Newblad! Si quieres le damos un ratito. Estaba con Manchi y le dije que iban a volver en dos minutos, pero si quieres nos metemos en dos minutos. No, no, tranquilo. Si quieres, no, de cosas, da lo mismo. Yo me metí porque no los vi a ninguno de los dos conectados en lo habitual, así que dije, bueno, me pongo a hacer esto. No, 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 no. Vamos. Ok, recuerdo. ¿Estás en...? Sí, 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 tranquilo. Que, como te digo, estaba con el otro... ¿Qué, quiere que nos vayamos a Rock Company? No hay problema. Ah, no sé, Rock Company... Como ustedes quieran, yo estoy... Ah, no, es que no sé. No, Manchi va a jugar otra cosa. Ah, claro, claro, claro. Como el Guitar Hero, entonces... Le dije que me esperara, pero realmente... Creo que a Cachar que no estoy ahí. Todo el mundo se va a pasar. No hay problema. Si quieres continuar la travesía del espacio, yo no tengo ningún problema. ¡Sí, démosle nota! ¡Dale, dale! No hay drama, no hay drama. Estuve... como digamos, hablando con mi... ...que era un trupper y una mercenaria, me da un poco de vista. Me da un poco de vista de las distintas ramas. Me he dado cuenta de que las cartas se están detenidas a mí. No tengo que verificar que se les caiga en alguien. Pero, como te digo, no. Los tocaba, después me aburría, ya que sé un poco más. Me parecen muy interesantes, ¿sabes? La verdad que están. Claro, que al final nunca lo había encontrado como el tema del RPG, pero realmente... Yo le entro el fin de semana, si están para darle... Sí, tranquilo, que el sábado y domingo le vamos a dar duro al Star Wars. Vamos a avanzar, nos vamos a comer, no sé, 20 niveles, 30, lo que haga falta. Entonces al final... No hay nadie que pueda entrar ahí. Y no sé si aún está vivo. No sé si aún está vivo. Es que es muy difícil. Es que realmente, aunque no lo creas, este tipo de cosas ha ayudado bastante. Como a entender más los RPG y como a darle de enorme util. Porque como digo, para hacerme tres veces la misma historia. Es un poco en volante, la verdad, sí. O sea, imagínate que haces tres veces la misma historia y no puedes ni siquiera avanzar. Entonces ahora, todos los personajes... Se la estabas esperando. Así que, nada, para ahora yo estaba tratando de llevarlo a nivel 40. Para no tenerlo tan bajo cuando... Cuando estemos en el lado puro. Y esa es como la misma idea. Y si tú vas liberando el tuyo, también genial. Quiero dejarlo... Quiero dejarlo los dos más menos a nivel 40. Obviamente, por último, no tener la historia... ¿Cachai? Sobre la misma parte, no me acuerdo casi nada. Ha sido un tema tremendo. Lo que les voy a contar... Es que en este se me había olvidado... Que me aparecía como un fantasma. Lo que pasa es que en la otra temporada... ¿Un fantasma? O sea... Mira, lo que pasa es que en el original, en la Jedi... Aún me acuerdo, porque como digo, la historia de PC. Y en un momento, cuando empieza el capítulo 1... A mi maestro lo mandan a... A averiguar un complot o una cosa así. Sobre como la estrella de la muerte, pero más antigua. Y... Al final... Lo matan. ¿Cachai? Lo matan. Y queda la típica como... Como... Que supuestamente parecía como... En forma de... De espíritu. Uff, encima de eso. Pero... Me ha aparecido como dos veces. Pero las tengo claras. Y cuando volví a tomar a este personaje... De repente... Me gusta eso. Tengo... ¿Te acuerdas lo que hacían... Como se llama Boba Fett y Jango a veces? Eso de... Eso de saltar en el aire y disparar en lanzallamas al mismo tiempo? Dame un segundito. ¿Vale? Si, si, tranquilo. ¿Cómo está, Juanito? Si... Claro. Al final... El tipo... Justamente en una misión que hice... Me apareció... Y en una... En una opción... Me dice así como... ¿Quién eres tú? La cosa es que me avisó sobre que... De una... Que querían tener como... Aprendices y cosas así. Claro. Como un nuevo aprendiz... Es que los SID se... 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 Tradicionan constantemente. Si, no. Es que el array... Según parentemente... O como lo tengo entendido de la... De los... Códigos del... De los SID... Siempre hay... Un aprendiz y un maestro. No más ni menos. Es que... Es que el código siempre ha sido así. El código... Lo permite más de dos SID. Por eso cuando ven tres... O no me acuerdo que... Que... Supuestamente lo saca de balance o una cosa así. Sí, cuando... SIDIUS... ¿Te acuerdas que... Tairanus... O Ducu era como... El aprendiz de... De... El senador, ¿no? Claro. Eh... Sí, Tairanus... Que era el aprendiz de... De cosas de... De... De SIDIUS. De SIDIUS. Y este le dijo que... Su aprendiz era muy poderosa. O sea... Claro. Entonces... La regla de dos tenía que matarla... Para que quitaran a la par. Claro. Pero es una regla que me acuerdo... No me acuerdo quién la colocó. Bueno... Según yo tengo entendido... Por las crónicas de los... Las crónicas de los holocrones SID... Esta regla existe desde el principio... De los fundamentos de Corriban... El planeta de los SID... Donde supuestamente... Los primeros dos fundadores... De la nueva alianza SID... Que fueron Revan y Malak... Dejaron como código esa... Ley... Ha visto que solo puede haber dos... Un maestro y un aprendiz... Incluso durante la época de la guerra... Imagínate... Dios mío... Menos de locura... Bueno... Se apareció ese tipo... Sí... Y... En una de esas... Que es el tema del aprendiz... Y me devolvió Corriban... Gracias... Maté un tipo... Me quedé su casco... Y... Porque me había estado... Viendo ahora... Y me estoy acordando... Que creo que terminé ya casi... El clopelo... Y... Me sacaron... Ah... Tenía que buscar... Unos holocrones... Perdón... Unos artefactos... Y ahora que los tengo todos... Y maestra quiere que vaya a verlos... Si quieres te comparto... Porque creo que voy a terminar el capítulo... ¿De verdad? Está bien... Está bien... Dame un segundito... Que me acaba de compartir un video acá... Eh... Me acaba de compartir un video... Eh... Eh... Mati... Que dice que trata del Star Wars... Ya me voy a fijar de que... De que va... Ay... Justo se me va a colgar... Ah... Lo otro... Más encima... Me encontré con un tipo... Que me cayó súper bien... Ajá... Que era el 54... Me hizo... Y justamente... Era de la misma clase... Así que me hizo avanzar... Pero... No sé... Ahora entiendo cuando... Cuando tú llegaste como el trupper pequeño... Claro... Subiste... Claro... Me subiste rapidísimo... O sea... Tiene toda la lógica hermano... Por ejemplo... De hecho antes pensaba que era nivel 30... Cuando te quitaban... Pero parece que bajaron ahora la mitad de la experiencia... Y nivel 20... Ah... Claro... Vas a notar que vas a empezar a costarte más subir... Pero como estuviste conmigo... Pues literalmente no te ha costado casi nada... En ese sentido... Claro... Tiene todo el sentido... A ver... Tema corto... La cosa es que... El tipo me... Me pasó toda... Un... Planeta... Así... A las chapas... Sí... Para que acaban de anunciar algo de Star Wars... Ah... Sí... Van a sacar el... Star Wars de Old Republic... Con subtítulos en español... No, no... No, no... El... El Knight... El Knight... Ah... El Knight of Third Republic... Sí... Mira, en el antiguo... Pero es... Es sólo un remaster... Ah, no un remake... ¡Dios! La Guerra. ¡Revan regresa... En 2021! La puta madre... O 2022... Dios... El... El... El primer campeón Sith... El Revan. ¿Ustedes decían... A mi... A mi... Me dijo manche día... Y fue como... Me llamó... mucho la atención porque cuando me dijo es que escucharme el juego el juego que estamos jugando el all republic está basado en este juego está basado en este o sea cuando me dijo cuando me dijo que hizo un remake dije no puede hacer esto tiene que ser el anterior porque cuando yo buscaba vídeos al inicio y le ponía all republic no lo que pasa es que está con otro nombre vos tenés que buscarlo como star wars cotor cotor entender porque es night of the old republic o sea caballeros de la antigua antigua república sí claro y este que estamos jugando es all republic nada más donde entendemos en que me acuerdo que cuando lo que al inicio era y decía es lo mismo yo exactamente la misma mecánica que éste pero anterior y por el anterior claro creo que eran dos eran dos antes de claro fueron dos entregas el all republic 1 y el republic 2 sí por eso decía entonces me van a obligar compro los que cinco y no tengo un mago encima la puta que la parió bueno no pasa nada te esperan más y lo sé lo sé va a tener que aguantar bueno igualmente te voy a compartir está bien está bien tranquilo yo voy a sacar esto de acá gracias por él por el aviso matiz estaba estás emocionado a mí me gusta el juego con bueno como un gráfico tomando en cuenta que se puede salir como casi diseño por ahí hoy en día lo podés jugar y no se ve tan mal lo que pasa es que las mecánicas seguramente las van a cambiar porque si en la empresa aspir va a estar metido en medio va a tener un poco más de hack and slash a diferencia del modo rpg que tenía en la vida en la versión original hay no se le cambian mucho eso estamos jodido ahí te voy a lo que pasa que te digo algo la versión original es más rpg es un juego de rol no bien construido o sea como este básicamente es como este es como este un rpg pero tiene la tenía la ventaja de que básicamente la historia como ocurría en la famosa edad de los cinco mil años ha visto de guerra o sea era buenísima porque había personajes que nunca se o sea se los hablaba muy dispar mente en las sagas actuales pero nunca se los llegaba a ver de fondo o sea y eso me encantaba porque llegamos por ejemplo tú puedes llegar a corriban ha visto llegabas a corriban a investigar unos sucesos y de repente una voz mística te hablaba y te contaba acerca de las tumbas de los lores y todo visto marca rachnos naga shadow y rebanos se te hablaban de todos ellos y tú estábamos que piola era más era muy inmersivo a ver qué nivel soy a ver ya voy a ver ya te veo a ver son casi nivel 13 casi a ver veamos un segundito ya sos casi nivel es pero dice 30 no ti tú así no el nivel 12 ya casi al 3 estoy así estás en un modo a cierto sos un sitio para la cosa o sea son ya ganó un asasín este este lord calen no lo conozco lord calen 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 creo que si no me equivoco o por lo menos de lo que recuerdo haber leído del códix es uno de los aprendices de la de este del seed juggernaut que aparece en los trailers del juego a ya es uno de los de los aprendices ha visto que van cuando atacan el templo y que cae una nave y aparecen como veintipico veintipico así de abordo bueno cali creo que era uno de ellos si no me equivoco porque el sí de este juggernaut que atacó o sea él rompió las reglas de los y entrenó a no sé creo que a 100 o una cosa así un montón de decid entrenó al mismo tiempo obviamente habito para hacer un ejército más que con el poder como se le pasa mucho así en lugar de obsesionarse con el poder se obsesionó con el dominio o sea y viste lo del god of war ragnarok así mati ya vi el tráiler me encantó volvemos a god of war con toda la locura que quedó del juego anterior también o sea literalmente va a ser una fiesta ese juego kratos reventando a diesta y siniestra otra vez y encima está tir o sea está el dios de la guerra en nórdico ayudando al dios de la guerra griego o sea mamma mia podría usar la motito aérea ahora que lo pienso a ver puedo usar la motito aérea ahora que lo pienso se puede usar la motito aérea el speeder a ver speeder ahora la única que haga después tengo que ver dónde está el vendedor que me vende el speeder bueno bueno security que hay vendedor drogas que en torno a ver veamos vendedor buena a ver a ver a ver a ver parece que se viene matanza a maestro uff se viene masacre y cuando cuando llegue te aviso vale dale dale igualmente igualmente estoy compartiendo si no lo estoy tratando de lo que pasa es que estoy tratando de acoplar un poco la pantalla para que no me sí para que no me tape el chat ahí está mejor total creo que el directo va bien va bien verdad mati el directo lo único ver dónde está para yo me metí por arriba o por abajo a ver ah no por aquí estoy buscando un vendedor ah cierto que tendría que volver a la central para contar ya está ya está no importa hola bien bien total ya tengo activada la habilidad de la sprint ya tengo casi todo a mano vale no me va a poder ayudar te va a dejar tirado básicamente jajajaja si me dice como oh soy muy débil pero recuerda no entres solo y es como oh pues gracias eh ah bien a donde tengo que ir a ver ah pero el sable es una basura no jodas ah me dan a escoger dos tipos No, pero no jodas, 114 de daño a 170 y esto me da un de 32 a 49. Bien, vamos allá. Para diferenciarme voy a acostumbrar a este. Venga, 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 venga. ¿Sabes lo que me gusta del Seed? Es como parece estresarse. Sí, como que se enfada cada rato, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una me decía como una tipa, tenía que buscar este sable y fue con una tipa y me decía, por ejemplo, ¿por qué me dijo? Así como, perdón, no lo tengo, no me haga daño. Y fue como, es que mira, me lo robaron, no sé qué, no sé cuánto, y yo como, excusas, y le llegaba. ¿Qué excusas? Basura. Después resulta que volvía, así como, ah, conseguiste algo, no sé qué, no sé cuánto, choque eléctrico. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Y de hecho, después de haberle hecho todo eso, y me dice así como, ya, toma ahí, tiene el sable, ya, déjame tranquila. Y en una de las opciones se ve como, eh, solo una última cosa, venga, rayito, y es como, no sé, me gusta, no sé, ¿sabes? Muy hijo de perra, lo entiendo, está buenísimo. Con el otro lado hay que ser como bueno, comprensivo, ¿sabes? Aquí puedo. Como todo tranqui, todo en ondas, así todo. Sí, aquí ya puedes desinibirte como quieras. A ver, voy a, voy a probar esto, a ver qué tal funciona. ¿Qué tal no estoy? Ah, no está mal. A ver. No, no está mal, la mochila funciona, ante todo, a ver, vamos a ver, voy a esperar a que se recargue. Vale. Sí, porque acá tengo algunos enemigos un poco luchos. Cuando, cuando volví a agarrar este tipo, me quise matar, literalmente. Las habilidades no eran nada, parecía que, como te digo, tengo un Assassin, es más, y me di cuenta que es mucho de distancia. Carajo, mi Dios, mira. De hecho, hay un momento que me dio hasta ansiedad. ¿En serio? Porque, mira, ¿tú sabes esa misión de que tienes que ir como por un área y buscar un objetivo? Uff, sí, lo sé. Por ejemplo, una me salía que tenía que ir a una... ¿a qué tenía que ir? Tenía que matar a un tipo de clones, ¿cachai? Claro, claro. Y me metió como veinte o quince minutos tratando de matar a los bichos. Uff. Es asqueroso. Horrible. Y después de eso, me tomé otra misión, porque cuando tocaba una misión y me tomaba totalmente, la misión era como a cuatro personas distintas, ¿cachai? Entonces, justamente en esa movida, ¿cachai? Eh... En una de esas misiones me mandaron como un pantano tóxico. ¿Pantano tóxico? Justamente en el pantano tóxico, me estaban pidiendo buscar unas cuatro cosas que estaban ocultas. ¿Ya? Para que te hagas la idea. Uff. Y... La cuestión estaba repleta de enemigos. O sea, caminaba dos pasos, te encontraba cinco tipos encima. Eso sí es feo, eh. Entonces, yo ahí también, eh, no se encontraba. O sea, di vueltas y vueltas y vueltas, hasta que me di cuenta que los cráteres estaban como... Con veneno, la tiene que buscar. Para el ritual. Uff, como cuestan los doraditos, eh. Parálisis, perfecto. ¿Estás listo? Bien. Uff, 900. Nada mal. Y además... Hijo de tu hermana... Sí, me va a matar. Te va a traicionar. ¿Cuándo no los sigues traicionando, no? Bien, ya casi estoy en nivel Perfecto, estoy tratando de seguir el juego Yo estoy matando a algunos bichos para subir al 13 ya, de por sí, no me falta mucho Impresionante, ¿sí? Que nos rompa nuestro lazo ¿Sabes por qué sé que me traicionará? ¿Por qué? Porque parte del vehículo como, está todo listo para luchar, solamente necesito los artefactos Ah, y claro, así es como, sí, ¿no podrías haber dicho solamente a mí en vez de los artefactos primero? Digo yo, o sea, pregunto Aunque ya maté a un maestro, lo maté como a nivel 10 o algo así Lo único que no sé es cómo voy a subir Ah, yo me acuerdo que hice varias misiones secundarias De hecho, creo que la hice toda, con este personaje Yo estoy intentando, no sé si trepar o qué hacer en una zona de escalina Takakarara Porque creo que me figura un objetivo que tengo que encontrar el campamento de un tal Clues Pero está en una montaña y no sé cómo subir Vale De aquí, bien entretenido Juli, ¿vale? Vamos allá Ahora todos tienen motitos De verdad Sí, como supe que podía ahora Lo primero que hice fue meterme a conseguir el nivel 22 Meterme a la flota, comprarme la tontería Claro Y para adelante Pa adelante, primo Es muy útil, está abriado Gracias Gracias Y Lalo ni siquiera nos dijo esta cuestión Pero como, de repente apareció y fue como Eh, se puede Sí, se puede, sí Que raro que Lalo no se haya querido unir Digo Pensé que pediría entrar en alguno A ver, veamos No, pero creo que él no tiene Ah, claro, claro Tiene cierto Creo que no tiene un Sith Bueno Da igual lo que sea Da igual Pero tú me entiendes, ¿no? Uno del lado neve Claro, claro Y creo que puedes meterle más velocidad todavía ¿Estás en el Star Force? Estoy en Star Force Como... Estoy como mercenaria Como bounty hunter Ah, te voy a agregar al tiro Ya que estoy Ahí está Perfecto Porque son personajes distintos Entonces tengo que agregar Bien, entonces ¿Qué tengo ahora? A ver, bounty hunter ¿Cómo le llamas de aquí? Estoy con el nombre de Swanee Malek Con T adelante ¿Cómo? Ah, Swanee... T-S-U-A-N-I-M-A-L-E-K Malek Malek ¿Seguro? Bueno Estoy en un planeta de... ¿Cómo se llama esto? De cacería No, sí Estoy con... Con... Con los bichos más masados que he visto, honestamente Eso sí Jejejeje Vale No, pues no, eh ¿No te permitió? Parece que me quedé donde mismo Bueno, no importa No importa Si me agregaste coso No hay problema A ver A ver Si te mando una invitación A ver Capaz que no me tenéis agregado desde la... Ahí está, aceptar Listo Ahí te pude aceptar ¿Dónde carajo está? Ahí está, ahí está, ahí está Espérame, 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 espérame What the fuck? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Estás aquí? No, todavía no está bien, no Estoy en... Unos quince... Menos A ver Estás del otro lado Sí, ya te vi Ya te vi Estoy justo por el camino naranja Pasando a la base Por último Sí, sí, sí Por último me acompañas, eh Dale, dale, te acompaño No hay problema Vemos esto Vemos esto Porque aquí no hay cuestión de nivel Solamente quedate un poco atrás Sí, sí, sí Que por sí subes un poquito más de nivel Y con esto después ya no... No... No vamos a la flote Jejejeje Para no... Para no tener problemas de... Claro, claro Porque son nãomos Si no las líneas de tiempo se mezclan Y después, dios, que pede Pobre Pobre Aquí estoy Eh, pobre son Jejejejejejejej Eh Ah bueno, que quieres que te diga Estoy en una misión, tengo que asaltar el campamento de Clues, que está arriba en un Finished Colossus, pero está allá a bordo, no tengo idea de dónde es. Hay que seguir los caminos. Yo pensé que había terminado con toda la historia. Un minuto, están atacando a mi compañera. Vaya suerte, a ver. A ver, voy a darle con la mochila. Un segundo. El otro tenía... ¿Cómo se llama esto? ¡Oh, demonios! No me di cuenta. Le di al botón. Le di al botón. ¡Electrocúdate! Tiene parálisis eléctrica este sujeto y lanzó llamas. Bueno, sujeto, pero... Sí, yo también tengo muchos poderes de electricidad. Demasiados. Más de los que me gustaría. Más de los que te gustaría, ¿no? El Bounty Hunter está bueno porque literalmente tiene... El jetpack con misiles, descargas de fuego, parálisis eléctrica y además potenciadores para daño a corta y larga distancia. O sea... Por eso yo podría haberme especializado en daño de área, pero el pendejo de hace como 4 años le metió ataque con daño de sable. Uff, me imaginaba eso. Un posible resultado. Se va aprendiendo. Por aquí. ¿Es por aquí? Ah, debe ser por acá. Podés dar la vuelta. ¿Qué pasa? Ah, vale. Ah, los compañeros se están haciendo cargo. No. Aquí estoy. Ah, es cierto. Ya que tengo otra vez esto, voy a comprar los inventarios extra antes de que me olvide. Ahí está. Y bueno, hasta ahí. ¿Estás conmigo? Aquí estoy, aquí estoy. Ah. Eres este, eres Secreter, ¿verdad? Sí. Bien, bien, no me equivoqué al leer, gracias a Dios. Si me preguntas por el nombre es porque querías ser un personaje cuando ya estaba hasta la huevo de hacerme tantos Jedi. Exacto, querías hacerte un Sith, o sea. Dije, he hecho 4 veces la misma historia, no puedo avanzar, ¿sabes qué? F. A la mierda con todo. Exacto. Sí, lo sé, lo sé, a la mierda con todo. Y empecé con este. No, vos creeme, yo completo. Cuatro historias, borro los personajes y hago otras cuatro de los que me faltan, ya está. No me voy a complicar la vida, te digo. Vale, me estoy metiendo por un lado que no es. Es cierto, por acá creo, ¿verdad? Sí. Por acá. Por aquí abajo. Entonces, no sé. ¿Vos qué nivel sos? A ver, sos nivel 17? No, entre tu bicho. Nivel sos 30, claro, donde está el doble de lo que estoy yo, no sé. Sí, le metí unas cuentas ahorita de estos días, ¿eh? Sí, no sé. Ya me parecía que había alguien muy viciado últimamente. Entro al Discord, ¿y qué dice Discord? Star Wars. O sea, es ahí. Estos rebeldes, ¿qué nivel son? 11. Va, está bien. Ay, pero por el amor de... Si ni siquiera les estaba... Ah, mira mi mochilita nueva. Mira lo que puedo hacer. Mira, ahí va. ¿Qué pasa con la mochila? Ahí está, ahora sí. ¿What the...? Me lo imaginé. Jejejeje. Ay, Dios mío. ¿Me puedes compartir la misión, creo, o no? A ver, ¿cómo hacía para compartirla? Pónete en L, las misiones. ¿En L? ¿L? Ajá. ¿Y dónde le doy...? Sí, hay una. A ver, déjame ver que estoy atrasado en tu directo. Y justamente en la parte donde dice... Supuestamente debería ser share. Pero aquí dice untag y después dice como share. Ah, para. Sí, 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 sí. A ver, share. Acá está. You cannot share the mission. No sé por qué. Supongo que será obligatoria tuya. Creo que las que son obligatorias de... 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 Ah, entiendo, entiendo. Pareciera. Parecido. Claro, porque ¿cómo voy a compartirla con alguien? Tiene sentido. Tiene sentido. A ver, igual el objetivo está aquí adentro. Así que no estamos muy lejos. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Perdón, me salí. En vez de dejar de compartir, me salí. Dame uno. Está bien, está bien. Está bien. A ver. Ahí está. Bien. O sea, según Leo, el objetivo está aquí adentro. Tenemos que buscar el campamento. ¡Daios! ¡Dai Min! Me encanta. A ver, misiles. A ver, ¿dónde está ahí? Misiles. Ahí van los misiles. Todo lo que tenga misiles.